Y en la ayudantía de hoy, bueno, vamos a ver el primer ejemplo sobre un programa en paralelo. Este es uno de los ejemplos más básicos que hay. Es SACSFY, que es básicamente una suma de vectores donde uno de los vectores está multiplicado por una constante. Entonces tenemos los vectores X e Y y una constante A. Queremos hacer esa operación y obtener el resultado S. Y bueno, esto lo vamos a hacer con OpenMP, que es una librería para programar en paralelo en CPU. Y lo vamos a hacer en C++. Entonces, lo primero, las librerías a incluir. Incluir. Y esto por lo general se programa de una forma que es como más cercana a C, que a C++ en realidad. Así que bueno, por eso estamos incluyendo como librerías de C, casi. Y además tenemos que incluir MP.h, que es la librería para OpenMP. Vamos a tener un mine, al que le vamos a pasar como argumentos. Bueno, queremos ejecutar esto con argumentos desde la línea de comandos. Y la forma en que se hace esto en C++ es ARC-C. O sea, bueno, el mine por defecto recibe estos argumentos. ARC-C es la cantidad de cosas que se le pasan desde el comando. Si es que hacemos algo, por ejemplo, PROC, no sé, 1, 2, 3. ARC-C tendría el valor 4, porque incluye este PROC. Y después tres opciones, como tres opciones más. Y ARC-B sería una lista con las opciones que se le pasan. O con los argumentos. Entonces, lo primero, queremos que se ejecute con la cantidad de elementos que van a tener estos arreglos. Y además la cantidad de núcleos para utilizar. Entonces, decimos que si ARC-C es distinto de 3. Entonces, vamos a escribir un error. Y esto es básicamente un printf. Pero que el printf por defecto escribe en el standard output. Con esta F al principio, podemos decidir dónde escriba. Entonces, lo va a lanzar como si fuese un error. Y esto ya es como más mensajes para que uno se acuerde después. Entonces, avisamos, ejecutar como PROC cantidad de elementos y número de threads. Y terminamos con un error. Si es que se ingresaron bien, como se ingresaron los argumentos, son tres. O sea, el lanzar el programa y además dos números más. Entonces, vamos a usar esos números para las variables. Entonces, aquí usamos la función atoy. Que es para convertir un string en un entero. Y tenemos aquí argv en la posición 1. Y tenemos aquí argv en la posición 1. Y este no puede ser tan grande. Un int nt. Que nuevamente queremos convertirlo a int. Y va a ser el argv en la segunda posición. Entonces, si viésemos acá, esto se podría lanzar como PROC 10002. Y este código de acá va a trabajar con arreglos de tamaño 1000. Y con dos threads en paralelo. Entonces, bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es... Definir el número de Cores o de Threads. Y usamos aquí estas funciones de OpenMP. Que bueno, empiezan con OMP. Así que igual, cuando uno lee el código es bastante fácil distinguir que esta es una función de OpenMP. Y estamos diciendo que el número de Threads es NT. Y aquí hay como una diferencia entre el número de Cores y el número de Threads. El número de Cores generalmente es como... O sea, son los Cores físicos que tiene la máquina. Y que uno igual puede cambiar cuántos Cores se le dedica a cierto programa. Pero, en cambio, aquí estamos... Cuando uno trabaja con el número de Threads, son los Threads que genera el programa. Entonces, este programa aquí va a generar NT Threads. Y después el sistema operativo se encarga de esos Threads asignárselos a los Cores que haya disponible. Entonces, ahora vamos a definir las variables. Y aquí, como dije antes, estamos trabajando más con una sintaxis estilo C. Entonces, vamos a definir el arreglo X como un puntero de enteros. Y vamos a después declararlo como un new int de tamaño N. Aquí, algo importante de trabajar con punteros, y usando la palabra new, es que en C++ la memoria está como dividida en dos partes. Un stack de memoria y un heap de memoria. El stack de memoria se utiliza para las cosas que no son dinámicas. O sea, arreglos estáticos, por ejemplo. Mientras que el heap se usa para cosas ya más dinámicas. O sea, esto como un puntero se guarda en el heap. Si uno utilizase un arreglo estático, se guardaría en el stack. El problema de esto es que en este tipo de aplicaciones, cuando uno busca como rendimiento y trabajar con la mayor cantidad de números posibles, si uno trabajase con números muy grandes, los arreglos que uno cree no entrarían en el stack de memoria. Entonces, no es posible trabajar siempre con arreglos estáticos. Tiene como un límite del tamaño que uno podría trabajar. Entonces es importante usar como punteros. Y memoria dinámica. Vamos a crear el y también. Que es también otro arreglo del mismo tamaño. Y el arreglo para el resultado. Que también va a ser un arreglo del mismo tamaño. Vamos a inicializar todos estos vectores. Esto le voy a poner una n minúscula mejor. Y esto, a pesar de que es dinámico, pero después se puede usar simplemente como si fuese un arreglo normal. Entonces. Vale, el arreglo X ahí. Vamos a simplemente inicializarlos como a la variable Y. O sea que sean arreglos de 0 hasta N. Y el arreglo S es donde vamos a guardar el resultado final. Así que por ahora lo vamos a dejar en 0. Aunque si no se le declarase ningún número, tampoco debería importar. Pero por si acaso. Ahora. Por comodidad. Vamos. Y como para ver lo que esté pasando después. Vamos a hacer una función para imprimir arreglos. Entonces esta función. Print array. Va a recibir un arreglo A. Y el tamaño de ese arreglo. Y simplemente va a imprimir el arreglo elemental. Elemental. Y. 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 familiares sean con printf en general, pero básicamente printf recibe un string, usa porcentaje para definir como elementos que hay que insertar en ese string y en este caso la d es de decimal, o sea que va a haber un entero. Entonces esto va a imprimir un entero y un espacio y el entero que va a imprimir es el a sub i. Y después también queremos imprimir un salto de línea. Y otra cosa también como importante es que vamos bueno uno la idea es medir el tiempo en general imprimir cosas, tarda más tiempo que calcular cosas. Entonces aquí vamos a agregar que si n es mayor a 32 entonces simplemente retornar y sin imprimir nada. Aquí vamos a imprimir el arreglo x que tiene un tamaño n y vamos a hacer lo mismo con el arreglo y vamos a declarar a por ahora igual 1 para que básicamente no afecte como la suma. Y ahora ya vamos a empezar con Sí, ahora vamos a hacer el cálculo del saxby. Nos interesa medir el tiempo. Así que vamos a crear variables t1, t2 para guardar el tiempo. Y aquí vamos a usar la la función OMP get doble b time para obtener como el tiempo actual después vamos a hacer la función saxby que todavía no hemos definido pero saxby queremos obtener el resultado de s a partir de x y y la variable a y esto también va a recibir el como variable el tamaño y finalmente vamos a calcular t2 igual o mp get doble b time ahora vamos a imprimir el arreglo s de tamaño n y finalmente vamos a imprimir el tiempo que se tardó eso en este caso usamos porcentaje f para indicar que queremos imprimir un 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 flood y el flood que queremos imprimir es el tiempo que es t2 menos t1 y bueno es necesario igual mencionar que el usando o mp get doble b time al hacer la resta de estos dos elementos se obtiene el tiempo que pasó entre ellos en segundos entonces ahora veamos cómo es la función saxby que recibe un puntero s o sea una regla de enteros como puntero x y y n aquí también otra cosa importante es que al trabajar de esta manera por lo general no se retorna el resultado sino que simplemente se utiliza como una variable más que esta función va a modificar y bueno entonces a ver esta función si no intentásemos hacer nada en paralelo sería simplemente un for desde que bueno recorra todos los elementos del arreglo y que en cada elemento del arreglo haga la suma a por x y más y en la posición y esto sería saxby de forma secuencial ahora para hacerlo en el enzo parece que tu micrófono se mutió o algo vale entonces lo que estábamos esto es básicamente saxby en versión secuencial para hacerlo paralelo bueno o mp ofrece algunas formas bastante simples de hacerlo la más simple es esta utilizando esta keyword pragma y bueno en realidad casi todas las cosas de open mp funcionan con estas pragmas que esto es como una forma en que de como modificar el lenguaje de ese más más que tiene o sea es una como herramienta que ofrece ese más más y creo que ese también para como modificar el lenguaje y se llaman pragma entonces si ahora eh usamos pragma o mp paralel for esto de acá se va a ejecutar en paralelo y esto un poco como funciones que tenemos la keyword pragma o mp es para indicar que queremos usar un pragma que pertenece a la librería de o mp que esto ya es más como un consenso de que cada librería como declara su como a dónde pertenece su su pragma usando como un nombre de de este estilo y después hay como más palabras que indican cómo se va a modificar el código en este caso eh queremos paralelizar un simple for y después por debajo eh o mp se encarga como de hacer todos los cambios que sean necesarios para modificar el bloque siguiente a esto que en este caso sería este for y hacer que sea paralelo entonces ahora vamos a ver también el mic file que el mic file bueno es básicamente un la forma normal de compilarse más más que más más el programa y el output pero además estamos usando la librería open mp así que agregamos esta flag eh guion f open mp y no no faltó un como creo sí entonces ahora podemos ejecutarlo con diez y con un solo seré entonces tenemos aquí dos arreglos eh del cero al nueve la constante es uno acá está declarada entonces eh saxo y lo que debería ser simplemente sumarlos que sería lo mismo que uno solo multiplicado por dos en este caso y acá como vemos eh obtenemos los como un vector de diez elementos con solo los números pares o sea hizo la suma correctamente y bueno eh lo hice en súper poco tiempo eh podemos eh por ejemplo probar con mil sigue tardando súper poco así que a ver con eh números más grandes esto sería diez elevado a ocho aquí ya está demorando más eh cero coma treinta y un segundos diez elevado a nueve creo que igual debería alcanzar a funcionar sí y aquí ya está demorando tres segundos eh si uno quisiese seguir probando con números más grandes eh si eh como acá en el for en vez de para los sínteses usar enteros yo tendría que usar long porque el entero tiene un tamaño de cuatro bytes esos son treinta y un bits y eso es un poco más de o sea eso sería como el tamaño máximo sería dos elevado a treinta y uno o por ahí y eso es como cerca del como diez elevado a nueve entonces si uno quisiese como probar con elementos mucho más grandes tendría que asegurarse de que este índice permita llegar a esos números y bueno eso se resuelve simplemente usando un long o un long long quizás entonces pero bueno si lo hago con elementos ya mucho más grandes empieza a tardar demasiado así que vamos a hacerlo con ocho y ya ahora si aumento la cantidad de stress vemos que disminuye el tiempo que tarda en ejecutarse con tres debería disminuir aún más y vale así sigue disminuyendo entonces ahora voy a explicar un poco cómo funciona esto por debajo porque aquí como lo único que hicimos fue decir hazlo en paralelo y OMP hizo todo el trabajo de paralelizar este código y lo que hace OpenMP es dividir el como el arreglo en varios pedazos grandes y a cada thread asignarle uno de esos pedazos entonces la idea es como por ejemplo si tenemos si tenemos por ejemplo un arreglo de uno a mil y queremos y queremos paralelizar esto utilizando dos cores o sea dos tres entonces el thread uno se le va a asignar el voy a empezar en cero mejor se le va a asignar de cero a 500 a ver entonces como no voy a tener no me voy a brecar mucho de los índices porque esto quizás debería ser en realidad 499 y después T2 calcula de 500 a 1000 entonces tenemos dos threads que si esto se ejecuta en dos cores estas dos cosas se pueden ejecutar al mismo tiempo y obviamente van a tardar deberían tardar como la mitad del tiempo ese es como un cálculo teórico si en la práctica nunca se consigue como una disminución tan perfecta si lo ven acá pasa de 0.3 a 0.2 que eso es más o menos dos tercios a pesar de que se duplicaron la cantidad de cores y esto es algo que se aplica bastante bien a la CPU porque la CPU tiene núcleos que son bastante poderosos por sí solos pero que no tienen una comunicación o una sincronización entre sí que sea demasiado fuerte en cambio si programamos algo de estilo GPU por ejemplo tendríamos como elementos 0 1 2 3 4 y así hasta 1000 y aquí sería como se dividiría el trabajo un poco de esta forma sería como T1 se encargaría un poco de los pares y T2 de los impares y aquí la idea es que van los dos como juntos avanzando sobre el arreglo entonces primero los dos threads trabajan sobre los dos primeros elementos después esos mismos dos threads trabajan sobre los siguientes dos elementos y eso se repite hasta llegar al final en la CPU esto no funciona bien de hecho es posible que funcione como incluso peor porque es necesario conseguir cierto nivel de sincronización y también esto está un poco relacionado a cómo trabaja la memoria no sé si se acuerdan de arquitectura de computadores que la memoria está como dividida en páginas y cada página contiene cierta cantidad de elementos y cuando se lee memoria en realidad no se lee un elemento sino que se lee una página entonces y esa página se lleva al caché del núcleo y en este caso estos dos elementos y quizás más están en la misma página entonces cada núcleo copia su propia página por separado a su propia caché y al hacer eso como que pierdes o no pierdes simplemente no tiene sincronización con el otro núcleo entonces después es necesario como perder tiempo sincronizando que el trabajo que los dos núcleos hayan hecho sea como compatible y por eso este tipo de cálculo en general no funciona o sea este tipo de paralelismo en general no funciona bien en CPU este de acá si funciona bien y es el que mejor se normalmente se usa en CPU ahora vamos a hacer una pequeña pausa por el tiempo límite de las reuniones en el sum